A todas, vamos a hacer una presentación de la candidatura de Puyalón a Ahora Repúblicas. Ahora Repúblicas es una candidatura plural en la defensa de la democracia y por las libertades. Es una candidatura de las naciones y de Estado, que compartimos principios transformadores, feministas, republicanos, de izquierdas y soberanistas. Es una candidatura que desde las naciones y de Estado vamos a tender la mano a todas las personas que hay en el Estado español, que son feministas, republicanos, de izquierdas y contra el régimen del 78. Una candidatura para luchar contra el fascismo. Una candidatura internacionalista, porque vamos a potenciar y apoyar las relaciones con pueblos hermanos, como Venezuela, Palestina, el Sáhara y otros pueblos. Vamos a defender intereses de las gallegas, vascas, catalanas, aragonesas, asturianas, canarias y además también a todas las personas, como decía, del Estado español, que están viendo que las relaciones de poder que se dan son injustas. No hay democracia sin libertad de los pueblos a decidir su futuro. Y por eso estamos en esta candidatura, puyalón de cuchas, con todos estos partidos y colectivos políticos que nos unen, como decía, y que compartimos todos esos principios. Me vais a permitir terminar con una frase de Ángela Davis, que es una mujer feminista a la que, bueno, a mí me gusta, la he seguido y la leo, que dice «No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Adelante, pueblos hermanos». Y sin más, paso a presentar a las personas que nos acompañan y que van a intervenir. Las intervenciones eran aproximadamente de unos diez minutos y, en primer lugar, va a intervenir el compañero Óscar Matute, que lidera Alternativa desde el 2009 en H. Bildu. Es diputado en el Congreso por esta formación. Adelante, compañero. Arratzaldeon, guzti doi. Aleniketa bein, Euskal Herria Bildu den izenean, mi ya esker, en benegote agatik, ta nola es. Gure agur beroena, aragoiko eskertiarrak, aragoiko subiranistak. Diez minutos. Yo que tengo dos en el Congreso, os puedo aburrir en este tiempo, porque me acostumbro a hablar muy rápido. Intentaré centrarme en el eje del debate y en los tonos, porque uno viene ya de una campaña lanzada, ya no es una campaña lanzada abiertamente contra el fascismo en nuestra tierra, y entonces estamos acostumbrados al tono mitinero y probablemente este no sea el formato. Es un honor estar nuevamente y os agradezco en nombre de Euskal Herria Bildu que estéis aquí con nosotros y con nosotras, porque sabemos que estar con nosotros y con nosotras, con las gentes de Euskal Herria Bildu, con las gentes de la izquierda soberanista independentista vasca, no es fácil en según qué lugares. Y seguramente no es muy fácil en Aragón defender las posiciones o entender o ayudar a comprender las posiciones de la izquierda soberanista independentista vasca. Y os agradezco que ese compromiso con la escucha y ese compromiso con la asertividad que habéis tenido para con nosotros y nosotras, también se extienda en la colaboración política y en la colaboración electoral con los compañeros y compañeras de Puyalón de Cuchas. Hace cinco años, o algo menos, hace cuatro años y medio, si yo estaba aquí en la presentación de la candidatura a Los Pueblos Deciden, cuatro años y medio después podemos decir que estando nuevamente aquí, hoy presentamos una fórmula más poderosa, una herramienta más potente para las izquierdas soberanistas que todavía hoy están en el Estado español. Y lo que voy a tratar de explicaros es por qué es importante la fórmula de colaboración de ahora repúblicas, de agora repúblicas. Me he olvidado del buen Itardi y a Toch, es algo así que me enseñaron a decirlo otra vez. Lo digo por ahí, que lo habré dicho mal. Pero, como decía, yo lo que quiero es poner en valor la suma. Arnaldo Tegui suele decir estos días, tras un viaje a México que ha realizado, debe ser un dicho que en México utiliza mucho la izquierda mexicana, que la izquierda normalmente aprende muy bien y memoriza muy bien y sabe realizar muy bien funciones matemáticas básicas, como la de restar y dividir hacia sí mismo, pero que se le olvida muy fácilmente la de sumar y multiplicar. Y, sinceramente, creemos que la apuesta por agora repúblicas en Aragón, por ahora, oraine republicac en Euskal Herria, o ahora repúblicas en otros lugares del Estado, con las fuerzas a las que vamos, es una apuesta que suma fuerzas para multiplicar nuestra capacidad de incidencia política. En un contexto político muy claro y muy determinado. Yo sé que en todos los tiempos se dice que vivimos situaciones históricas, y es cierto, probablemente todas lo sean, pero no es menos cierto que ahora estamos viviendo un momento clave. Lo estamos viviendo en Europa y lo estamos viviendo en el Estado español. Estamos viendo cómo en Europa, eso que decíamos que era la Europa a los mercaderes, ha tomado el control absoluto de las instituciones europeas y ha hecho que éstas se comporten como herramientas de legitimación de su poder transnacional por encima de la soberanía de los pueblos. Ahora mismo es más fácil que una gran empresa en Europa obtenga lo que quiera en el territorio que quiera que que un Estado pueda regular para defender su suelo, su nivel de dignidad vital o su entorno natural. Estamos también en esa Europa que probablemente, como expresión de la salida a la crisis capitalista del 2008, decidió que el problema real era que no era un sistema veloz, y que no era veloz porque había demasiadas herramientas democráticas en poder de los Estados, en poder de los pueblos, que podían dificultar la transacción económica, que podían impedir que Florentino y ACS se forraran o que podía impedir que las farmacéuticas siguieran experimentando con nosotros y nosotras sus vacunas o sus medicamentos. Y frente a ese poder transnacional reclamábamos y reclamamos la soberanía, pero también decíamos antes y decimos ahora que la Europa fortaleza que han construido es una Europa que no queremos, que no nos gusta, y eso no nos hace menos europeístas que otras personas. Lo que nosotros decimos es que una Europa que cierra las fronteras a las personas que se mueren en el Mediterráneo hasta convertirla en la mayor fosa común de Europa, pero que a la vez abre las fronteras para el flujo de capital y para la especulación financiera, es una Europa indigna. Y es una Europa que está dominada por la reacción. Y que es una Europa que probablemente esté más consagrada a defender los intereses de aquellos que perdieron la Segunda Guerra Mundial que de aquellos que combatieron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso solemos decir que cualquier candidatura en la que Euskal Herria Bildu esté presente podrá tener muchas áreas de trabajo. Y solo pedimos una. Y normalmente cumplimos. Solo pedimos que al fascismo se le combata. Que con el fascismo no se discuta, sino que al fascismo se le combata. Porque en Europa lo que está avanzando es el fascismo. El fascismo de Orban, el fascismo de Le Pen y también el fascismo que viene en el Estado español a cuenta del trifachito. Y nosotros ahí planteamos con claridad un escenario y no me extenderé mucho más. Si en Europa se pueden hacer cosas diferentes, hagámoslas. Y hagámoslas juntos y juntas. Y en el Estado español de la misma manera. Porque si todos sabemos definir como involución democrática lo que supone el ascenso de Orban al poder o el ascenso de Salvini al poder o el ascenso de la extrema derecha en diferentes lugares de Europa al poder, también sabremos decir que en el Estado español la involución democrática está llamando a las puertas. Pero que para frenar la involución democrática hay llamados al voto útil que resultan inútiles porque son engañosos. Porque quienes hoy dicen que son la mejor garantía para frenar a la extrema derecha con un voto útil, lo que están planteando es que sigamos como hasta ahora. Y que sigamos como en el año 78. Y si en el año 78 se nos decía cuando se fraguó el régimen del 78 que no se podía ir más allá en la defensa de la identidad de los pueblos y en la dignidad de las personas en los derechos de la clase trabajadora porque el fascismo todavía estaba renqueante y porque ir más allá podía suponer una vuelta al régimen del 36 a un golpe de Estado, 40 años después vemos que la receta que nos dan para que esos que amenazaban al 78 con un golpe de Estado hoy no se hagan con el poder es dejar las cosas como están. Y dejar las cosas como están es seguir manteniendo niveles de injusticia. Es seguir aceptando que un Estado español se impone y que nunca el Estado español está dispuesto a negociar y a dialogar para intentar siquiera buscar escenarios de convivencia que sean comúnmente aceptados y no impuestos. Por eso, la coalición que planteamos y la que formamos parte, la de ahora repúblicas, tiene cuatro ejes. Supongo que mis compañeras de Cataluña también los explicarán porque ahora ellas están sufriendo la represión de manera más intensa y desde aquí también les volvemos a mostrar nuestro lado más solidario para con un pueblo en lucha como el pueblo catalán con o sin 155. Pero hemos hecho un acuerdo con ellos y con el resto de formaciones políticas, con Puyalón, con Andechas Tur, con Ahora Canarias o con el Bloque Nacionalista Galego y seguro que me ha dejado alguna, me perdone, sea uno de los que me ha dejado en esta alianza, que tiene cuatro ejes. La defensa del derecho a autodeterminación, la libertad de los presos y presas políticas vascas y catalanas y de cualquier otro lugar, la reversión de las políticas austericidas y ni un paso atrás en políticas de igualdad y de derechos de las mujeres. Esto es un frente antifascista, es un frente democrático, es un frente antioligárquico porque creemos que la suma multiplica nuestras capacidades y creemos que a la extrema derecha solo la podemos combatir desde la unidad. Termino ya con dos cuestiones. Como no tengo aquí relojnidad, no sé si ya llevo siete, ocho o nueve minutos, pero termino con dos cuestiones. Yo estoy en el Congreso de los Diputados y me presento para seguir en el Congreso de los Diputados. Y hay mucha gente que me plantea si no me da miedo ahora que va a haber más militares que el día del 23F del golpe de Estado de Tejero o más toreros que en una terna taurina. Y la verdad es que yo no he nacido con un gen más valiente que nadie. Digo, pero claro, te puede dar respeto. Miedo. Lo que es miedo me da pensar en lo que va a ser de nuestras sociedades, en lo que vamos a dejar a nuestros hijos e hijas si ahora no luchamos. Y hay dos cuestiones, dos cosas que le pedimos siempre a la gente de la izquierda soberanista e independentista vasca, a la izquierda abertzale, a cada uno de sus militantes en cada uno de sus espacios de lucha, ya sea en el movimiento feminista, ya sea en el movimiento obrero, ya sea en el movimiento en la defensa de la malurra del medioambiente, que siempre se lo pedimos. Que nunca dejen de luchar y que nunca dejen de soñar. Porque si dejan de luchar habremos perdido. Y si luchamos lo podemos conseguir todo. Pero si dejan de soñar nos habremos convertido en aquello que quieren, que seamos envoltorios vacíos que no albergan sueños. Y sobre todo les decimos que sigan soñando, porque como decía un referente para nosotros y para nosotras, para las y los soberanistas de izquierda de Euskal Herria, Perico Solavarría, si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir. Eso lo dije hace cuatro años y medio y lo seguimos manteniendo. Pero además de eso, también queremos decir con claridad una cuestión. No vamos con miedo y vamos con ilusión. Y vamos con ilusión sabiendo lo que tenemos enfrente. Y sabemos que el Estado español no ofrece recetas democráticas para problemas políticos. Y ahora lo está haciendo con Cataluña y lo lleva haciendo con nuestro pueblo durante décadas y lo hará con cualquiera que se atreva. Pero nuevamente, desde la honestidad y desde el compromiso con los que fueron, con los que hoy somos y con los que mañana serán, les tendremos que decir que su represión jamás, jamás conseguirá nuestra sumisión. Y que si antes no pudieron, hoy no pueden y mañana no podrán. Milla Esquerra, Álvaro. Aplausos. 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 Aplausos.